Transitando los caminos La pequeña por cierto, se me ha cruzado una historia que la quiero recordar Les hablo de una muchacha que se ha criado con su hermano Y que desde muy pequeña tuvo que ganarse el pan Con tan solo doce anitos, trabajaba entre la hacienda Hacía el tambo, recorría el campamento allá por la vuelruca Distintas estancias que sola la fueron viendo Le otorgaron simplemente el título de mensual Andaba entre el paisanaje, mayordomos la veían Haciendo aparte, marcando, trabajando en un corral Y una petiza tostada fue su mayor compañía Y como si fuera poco, su único capital Madrugó, madrugó como ninguno, trabajó de lo que hubiera Solita o junto a su hermano que le gustaba domar Hacía el parque, ordeñaba, tractoreaba en la cosecha Juntaba maíz a mano y también supo esquilar Se le juntaron los días, madrugadas, desafío En soledad la distancia se le volvió eternidad Pasó vida trabajosa, cumplió los quince cuereando Y su torta de cumpleaños fue el puchero de jornal Así es que fue creciendo, rudamente, muy callada Si pegaba una rodada, nadie la pudo ayudar Sin tener más compañía que aquella yegua tostada Y el domingo con los perros Se le daba por nutrear, sacrificada su vida Se le hizo desde aquel tiempo Y aunque el patrón trabajando la llevó pa' la ciudad Se volvió para su pago Ella prefiere el paisaje Prefiere el monte, el arroyo Prefiere el monte, el arroyo La laguna y el juncal La laguna y el arroyo La laguna y el arroyo Juntan, la laguna y ellaughter La laguna y el arroyo La laguna y el arroyo Gracias por ver el video.